¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es Ben Savior? ¡Adelos! 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 ¡No me слышas! ¡ictedo! ¡ exciting como sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wabo! ¡F coworker! Juli, Juli, Juli Juli, bajale el jugador, que tenés tiempo Otra vez por fuera, Jerónimo Otra vez por fuera Vamos, vamos Sigue el rostro Sigue el rostro Eso, eso Keep it up Go, go, go Juli, Juan En esta mañana Si lo hemos conseguido Exactamente El tratamiento A continuación Resulta Grifillo concurse A желar blico A continuación ¡Suscríbete! ¡Curíbete, Kiroga, Camente! ¡Venta, Kiroga! ¡Viva! ¡F kier parte! ¡Fuergan depredades! ¡Aquiero que no se voten! ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ai? ¡Vale, quítalo, dale! ¡Ahí está la opresión, ahí está la opresión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡No te nunca mueres! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Síguelo, síguelo, síguelo. Tú ya santo. Menon, menon, menon. Bájala. ¡Viva! 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 ¡Rápido, Lucas! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ros! ¡Colera, clara! Necesito ayuda ¡Inside! ¡Era a la falta! ¡Aquíne! ¡Un saludo! ¡Dejen ahí! ¡Ah, sí! ¡Buenotar! ¡Colera! ¡Abelas! Control the ball before you kick it. ¡Esto dijo! ¡Esto dijo! ¡Esto dijo! ¡Alejandro! ¡Esto! ¡Esto! ¡O dentro! ¡En frente! ¡Arriquece! ¡Vámonos! ¡Diga los brazos! ¡Abran los brazos! ¡Abajo! ¡Cállos! ¡Ojo, cállos! ¡Cállala, cállala! ¡Así es el carro! ¡Me ganemos! ¡Alco, guía! ¡Que la quiera coger, la vamos! ¡Alco! ¡Pégalo para la mamá! ¡Alco! ¡Arigo los buracos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Bien, bien, bien! ¡Los brazos! ¡Nos ganamos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kracias! ¡Ale, papi! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, papi! ¡Ale, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Fuera, para afuera! ¡Bien! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos la y ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Tanto, es siempre tú, no? ¡No planes peligrosos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Son dos! ¡Agranda, agranda! ¡Metitente, quince, a ver! ¡Estamos! ¡Dentro, Carlos! ¡Eso, vamos! ¡Lléganle! ¡Gracias! 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 Quantos Papadi ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Luka! ¡Viva Luka! ¡Viva Luka! La pelota está fuera del aire, no cuando la toco afuera. Eso, bien, bien, te lo ganaste, tú, árbitro. Ay, esto no es amarilla, la plancha. La plancha no es amarilla, ¿no? Como siempre, probando partidos, la única forma que puede cobrar. Ya me robaste una fina con el Milan. Ya me robaste una fina con el Milan. El que está hasta la tuya, no tiene vergüenza. Y el que está hasta la tuya, no tiene vergüenza. Ya me robaste una fina con el Milan. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Vale, Carlos! ¡Vamos arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien, Lluís! ¡Muy bien, Lluís! ¡Bien, Lluís! ¡Bien, Lluís! Y de otro te le dio la mano. ¡Bien, Lluís! ¡Bien, Lluís! ¡Bien, Lluís! ¡Por corto! ¡Bien, Lluís! ¡Por corto! ¡Me está haciendo ahorita este Atlético! Sigue abriéndola Sigue abriéndola ¿No? ¿Qué? Ah, tú estás viendo Sigue, sigue, sigue Yo quiero ser la protagonista ¡Sigue abriéndola! 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 Nada, nada, sí... ¡Sigue abriéndola! 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 La bola, la bola ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Lo ingresamos! ¡Lo ingresamos! ¡Lo ingresamos! ¡Mira acá, Rod! ¡Lo ingresamos! ¡Lo ingresamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos Edu! ¡Vamos Edu! ¡Vamos Edu! ¡Ven a Kento! ¡Bien! ¡Vamos Edu! ¡Vamos Edu! ¡ kesejita! ¡Vamos Edu! ¡Vamos Edu! ¡Vamos Edu! ¡Eso es hora por favor! ¡Vamos! Busca espacio a la izquierda. Llevamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! que no pase, bien ¡Liva, liva! ¡Liva, liva, liva! ¡Nos van a tener marcas! ¡Dale, sigo! ¡Dale, sigo! ¡Llega, dale! ¡Llega, llega, llega! ¡Sigue arriba! ¡Párate, sí! ¡Sí! ¡Vamos a ponerle! ¡Un voto, un voto! ¡Piposo! ¡Sí! ¡Párate, párate! ¡Vamos, vamos, vamos, quito! ¡Salti, organizado! ¡Vamos, claro! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dónde menos, a ti! ¡Muchas! ¡Muchas, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Con ese, con ese, con ese, con ese ¡Claro, que sí! ¡Aquíquita! ¡Fuera, juega! ¡Juega, juega! ¡Apétalo, apétalo, apétalo, apétalo ¡Apétalo! ¡Quédate ahí, lucita! ¡Vamos! ¡Sigue el hosto! ¡Dale, chico, dale! ¡Pica, pica! ¡Vale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Ábrala, ahora! ¡Vamos! ¡Buena, Lucas! ¡Let's go! ¡Dale, dale, dale! ¡Apíatelo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Número 9 Entre los dos chicos 1 2 2 No hay problema, Luka. Légale, sin falta. Luka, 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 let's go. Cuidado. Bien falta, bien. ¡Un gusto Mati! Luka, Luka, you take it. Luka, you take it. No, no, para cambio a cambio, para estrategia. En la América con las malas faltas, en el partido controlado. La balanza del Barça no ha vuelto a tocar, así es increíble. Ok, 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 ok. ¡Tení que ir! ¡Tení que ir! ¡Tení que ir! ¡Tení que ir! ¡V aquí, v sin ti! ¡Vimento! ¡No se entiende! ¡Ven! ¡Muy bien! Dale,elante. Respira. Linhoramente se queda. Dale,elante. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Mati, Mati, Mati ¡Vale, mati, mati! ¡Én la lucha! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Estas diciendo que me ha más falto el gol! ¡Vamos, vanta! Fue la expresión. Explica antes de que aparezca la pelota. Voy al espacio Nicó no se puede meter a la piscina Él sabe también. El 17 va para arriba. ¡Vamos, seguro! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Cobral! ¡No tengo miedo! ¡No se73! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que penalti! ¡Venga, en corriendo! Y así, ahora sí, ahora sí, es de calor, así, es de calor... ¡Ey! ¡Fue pardo! ¡Que estén antes! ¡Inferencia! ¡Roja, roja! ¡Pero ¡Pira, se queda en cantinito! ¡Pero ¡Pira, se queda en cantinito! ¡Para el último! ¡Para el último! ¡Para el último! ¡Para el último! ¡No, yo estiro! ¡Para! ¡Que estiro el último! ¡Que estiro! ¡Que estiro! ¡Que estiro! ¡Que estiro! Se va bien, para hacer gol de santo. Se va bien, para hacer gol de santo. Se va bien, para hacer gol de santo. Gracias. 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 Gracias.